Buenos días, mi nombre es Juan Pineda, soy vigilante aquí en Ciudad Universitaria, aquí en... dependiente de la Universidad Michoacana, dependo del Departamento de Protección Universitaria, tengo 12 años trabajando aquí para la Universidad, parte de mis funciones aquí en el acceso principal es estar vigilando que los muchachos entren con su credencial en la mano para ver que vengan a estudiar, que no ingrese persona ajena a la institución. También cuando surge algún reporte nos toca movernos hacia donde es el reporte, ya sea en el estacionamiento o en algún edificio. Me siento muy a gusto realizando esta labor, ya que puedo interactuar con los muchachos, brindarles el apoyo que requieren, darles información y a la vez que se sientan ellos tranquilos y confiados, que estamos por aquí vigilando, que todo esté en orden. Hemos tenido varios tipos de capacitaciones, en defensa personal, en derechos humanos, en llenado de reportes de incidentes, creo que... veces... Que los muchachos se sientan con la confianza de preguntarnos cualquier duda que tengan, estamos aquí para apoyarlos, ayudarles con la información, igual si tienen algún reporte de algo que no ven por ahí muy bien, estamos aquí para servirles.